En este sitio fue depositada tierra de Guelatá, Oaxaca, México, lugar de origen del presidente Benito Juárez. Reza en la base del Monumento del Benemérito de las Américas, que domina en el jardín de una de las avenidas más emblemáticas de Guatemala. Con una altura de 9.70 metros en el pedestal de mármol, se colocó un nicho que guarda tierra del pueblo en que nació el héroe mexicano en el estado de Oaxaca. El monumento fue fundido en bronce en la Ciudad de México, donado por el gobierno mexicano e inaugurado en el 164 aniversario del nacimiento de Juárez, el 21 de marzo de 1970. La plaza se ubica en un lugar destacado del jardín que divide a la avenida de las Américas, situado entre los elegantes barrios de las zonas 13 y 14 en el sur de la ciudad de Guatemala. El paseo por el jardín de la avenida de las Américas es habitual entre los guatemaltecos, en especial la visita a la Plaza México que hace honor a Juárez y es una de las más concurridas sobre todo los fines de semana. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.